¿Qué es lo que mejora, en qué aspecto mejora y cómo lo hace la inteligencia artificial en el enfoque? Claro, lo que hace la cámara a día de hoy, de alguna forma, XS20 hereda el mismo sistema de enfoque que tenía la XC5, o que tiene la XC5, ¿no? La XC5 ha evolucionado también desde la versión 1.0, ahora está creo que alrededor de la 2, 2.01 me parece, ¿no? Entonces esto lo que nos permite es la detección del sujeto que sabe que cuando va a enfocar, sabe si es un animal, sabe si es una persona, entonces es más ágil a la hora de detecarla. El nuevo 17ST es una serie de... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fotoclub, el canal de YouTube de Fotok, la tienda especializada en fotografía y vídeo de Barcelona. Ya sabéis, podéis visitarnos en Ronda Universidad 25 de Barcelona, en nuestra tienda física o en nuestra tienda online Fotok, punto es, y ahí vais a tener todo, 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 todo el material especializado en fotografía y vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí para hablar exclusivamente de Fuji, de Fujifilm, de la XS20, porque hace poco que se ha presentado esta cámara, y para eso tenemos al responsable de Fujifilm en España, Juan Casares. Hola. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Frank? Nada, pues bienvenido. Gracias, gracias por invitarnos. Hoy tenemos este programa en el que invitamos a gente para que, si tienen dudas sobre cualquier tipo de cámara, especialmente sobre la XS20, que es lo que venimos a presentar, nos puedan preguntar, ¿vale? Creo que vamos a ir directos al grano. Fujifilm XS20. Sí. Digamos que es una evolución, podemos decir, de la XS10. De la XS10. ¿En qué sentido es esa progresión? ¿En qué mejora la XS20 su antecesora? Vale, la cámara ha salido, la XS10, por ejemplo, en su momento salió en el año 2020, a mediados. Es una cámara que tiene alrededor de unos dos años, bueno, de unos tres años ya. Y la renovación de esta cámara, pues implica una serie de mejoras, que durante el lanzamiento de la cámara XS10 hubo una serie de críticas que podían ser mejorables en un producto en un futuro. Y creo que hemos dado las pinceladas para ello, ¿no? En el caso de la XS20 tenemos un producto que viene con una batería con mayor capacidad, que fue una de las críticas de la XS10, en la que la XS10 llegaba a unos 350 disparos más o menos, y que con esta llegamos a 800 disparos en modo económico y a 750 en modo normal. Entonces, ganamos... A ver, que tampoco estaba mal, ¿no? No está mal, pero... La XS10, pero claro, la XS10 está mucho mejor. Bueno, gracias al tener la batería, que ahora es la misma que utilizan todas las cámaras, ¿no? T5, H2 y H2S, nos permite, pues, eso, más capacidad, ¿no? Otra de las novedades que incorpora, gracias a la batería también, es que la empuñadura tiene mayor agarre, ¿no? Entonces, es mucho más cómoda a la hora de utilizarla con ópticas más largas o que sea un agarre más cómodo. Otra de las novedades que incorpora es el nuevo procesador, el mismo que tiene su hermana mayor, la XS105, OH2 y H2S, que nos permite el seguimiento y detección por inteligencia artificial de los sujetos. Entonces, gracias a este procesador, podemos, pues, por una parte, tiene un consumo energético menor, nos permite una mayor autonomía, nos permite la detección de sujetos por inteligencia artificial, nos permite la capacidad de grabación de vídeo en 4K60 o en 6.2K30 Open Gate en 4.2.2 a 10 bits internamente, nos permite grabación de cámara lenta en Full HD a 2.40 y nos permite ráfagas mucho más continuadas. Por una parte, con el sensor de 26 megas, que ya era el que tenía la XT4, ahora con esta cámara nos permite llegar a ráfagas en JPG hasta que se llene la tarjeta. Para ello tenemos que tener en cuenta que la cámara tiene que tener una tarjeta OHS2, una tarjeta que grabe a una velocidad mucho más rápida y así no se nos quedará más bloqueada o esto. Sobre todo esto que has dicho, la primera cosa, enfoque por inteligencia artificial, dices. ¿A qué te refieres? ¿En qué aspecto mejora y cómo lo hace la inteligencia artificial en el enfoque? Claro, lo que hace la cámara a día de hoy, de alguna forma, XS20 hereda el mismo sistema de enfoque que tenía la XT5 o que tiene la XT5. La XT5 ha evolucionado también desde la versión 1.0, ahora está creo que alrededor de la 2, 2.01 me parece. Entonces esto lo que nos permite es la detección del sujeto que sabe que cuando va a enfocar, sabe si es un animal, sabe si es una persona. Entonces es más ágil a la hora de detectarla. Entonces la inteligencia artificial lo que nos hace es ayudarnos a detectar estos sujetos y es el procesador y el sistema de enfoque manual, manual, perdón, continuo, el que nos permite que sea más fluido o menos fluido. ¿Pero reconoce de alguna forma o va aprendiendo también de alguna forma este enfoque? Sí, de alguna forma la cámara tiene un pequeño contenedor de información que se va actualizando mediante firmware que nos permiten que la detección de sujetos cada vez sea más eficiente. También el uso que le vayas dando al equipo en relación a, si es fotografía por ejemplo de aves, ¿no? La continuidad que vayas teniendo con el enfoque, o sea, con el enfoque continuo harás que la cámara cada vez vaya mejorando ese sistema de enfoque. O sea, si yo soy un especialista en realizar fotografía de aves, me estás diciendo que la cámara se especializará conmigo también, ¿no? Sí, sí. Y luego también me gustaría remarcar algo que dices y que creo que es muy importante, ¿no? Que a lo mejor la gente no está concienciada 100% que estas cámaras, para sacarles todo ese potencial que tienen, tiene que ir acompañado de una buena tarjeta. Sí, incluso desde nuestra página oficial, la de freefield-x.com, en el apartado de soporte y de compatibilidad puedes encontrar las tarjetas que nosotros certificamos para que se haga un uso, o sea, que consigas tener una tarjeta que esté certificada con nosotros para tener un uso correcto de la cámara y que la cámara responda como tal. Vale, creo que nos hemos quedado en las especificaciones de vídeo. Vale, en el caso de las especificaciones de vídeo, la cámara tendría la capacidad de trabajar en 6.2K OpenGate, eso nos permitiría, lo que nos permitiría sería poder trabajar con todo el sensor, no tener ningún recorte. Podríamos hacer también DCI 4K y 4K a 60 fotogramas, 4K a 25, Full HD hasta 240 fotogramas y todo ello grabado en 4.2K a 10 bits internamente, ¿vale? ¿Cuál sería el formato, para los que no entendemos tanto de vídeo, cuál sería el formato ideal para grabar con estas cámaras al cual le vamos a sacar el máximo provecho? Porque claro, si grabamos en 4K a 120 o lo que sea, en dispositivos que no tienen la funcionalidad de reproducirlo en ese formato, no le estamos sacando el rendimiento a ese archivo, ¿no? De alguna forma, el formato será en relación al flujo de trabajo que necesite cada uno, ¿no? O sea, la cámara te permite tener un 6.2K a 30p, que es un formato muy interesante, por llamarlo de alguna forma. Nos permitiría, pues, hacer en una postproducción, poder hacer un recorte o lo necesario. O sea, ya no es lo que se pueda reproducir, sino el proceso, ¿no? El proceso. De edición que podamos hacer. Otro de los, bueno, de los formatos interesantes a tener en cuenta sería el 4K. En 4K podrías grabar hasta 60 fotogramas y entonces, pues, tendrías una imagen mucho más fluida. Luego también tienes que tener en cuenta, y algo que no hemos comentado, que a la hora de grabar en vídeo, la cámara a 25 grados centígrados puede grabar hasta 35 minutos, ¿vale? Si pasamos a 40 grados, no sé exactamente cuál es la velocidad, o sea, el tiempo máximo de grabación disminuye, pero es compatible con el ventilador FAN 001, ¿no? Este ventilador es compatible también con la H2 y H2S y nos permite grabar durante un tiempo más continuado. Bien sea para ráfagas, que a lo mejor, pues, estás haciendo ráfagas en fotografía de deportes, de, bueno, de cualquiera de las funciones. Y con el ventilador, pues, podrás tener la cámara refrigerada durante más tiempo. El ventilador tiene dos configuraciones, que una sería, por una parte, el ruido del ventilador, ¿no? Si quieres que haga más ruido, menos ruido, en el caso de que estés grabando con los micros de la cámara o externamente, o la temperatura de la cámara. Cualquiera de las dos cosas que priorices los puedes configurar a través del menú. Perfecto. Otra de las cosas a tener en cuenta también, que tiene la XS-20 respecto a la XS-10, sería la incorporación de la salida de auriculares. Entonces, en la XS-10 la tenía, pero salía a través de USB-C. Ahora el USB-C te queda libre, tienes la salida de micro por la parte izquierda y por la parte derecha la salida de auriculares. Vale. O sea, que te permite también, pues, cargarla, ¿no? Al mismo momento que estás escuchando los auriculares, por ejemplo, ¿no? Vale. Y para quién crees tú que, cuál es el perfil de fotógrafo idóneo para esta cámara? A ver, el perfil de fotógrafo idóneo puede ser, pues, una persona, chico o chica, gente, bueno, cualquier tipo de usuario que tenga las necesidades de una cámara de gama media, que tenga unas prestaciones para foto y para vídeo, que nos permitan cubrir nuestras necesidades. O sea, o bien de viaje, o bien que sea un segundo cuerpo, o, bueno... O sea, es una cámara bastante polivalente, ¿no? Que le puede servir a cualquier fotógrafo. Sí, es una cámara que, o sea, la ventaja que tiene gracias a esta empuñadura es que nos permite utilizar ópticas más largas y tener un equilibrio entre ellas, ¿no? Pero podría ser para un uso de fotografía, naturaleza, viajes... Es una cámara pequeña, portátil y cómoda para llevarte encima siempre. Genial. Y, además, también habéis presentado el 8 milímetros. Sí. Yo creo que este conjunto, ¿no? Lo hace muy pequeño, sí. El de XS20 y 8 milímetros es una pasada. Y para fotógrafos, como hablábamos antes, ¿no? Fotógrafos de arquitectura, incluso de paisaje, ¿no? Como a mí me encantaría probarlo. De hecho, lo probaré. Fotógrafos de paisaje, un 8 milímetros, que equivaldría, ¿qué? A un 12, ¿verdad? Sí. A un 12, pues, es una lente espectacular, ¿verdad? Sí. A ver, hasta el día de hoy, la óptica más angular que teníamos era esta, que sería el 8-16. Es una óptica que es mucho más pesada, lógicamente. Es 2-8. Tenemos un rango focal hasta un 24 milímetros, ¿no? Un 16. Pero es más grande, lógicamente. Es más pesado y es más caro también, ¿no? Ahora con el 8 milímetros tenemos una óptica que pesa tan solo 211 gramos, que es 3,5, que tiene un filtro de 62 milímetros. Por tanto, podremos utilizar o bien filtros que ya tenemos para otras ópticas. Y es una óptica muy versátil que sale a un precio más competitivo, salía a 8-9-9. De precio recomendado. Es una combinación idónea para prácticamente cualquier tipo de fotógrafo, como la cámara, ¿no? Sí, es una cámara muy cómoda, muy cómoda. A la hora de trabajar con ella, pues tienes un grip que es cómodo, tienes una pantalla completamente abatible, ¿no? Tienes las, bueno, las salidas que comentábamos antes por aquí, el USB-C, el HDMI tipo D, la salida de micro. Luego tenemos por el otro lado, como decíamos, la salida por aquí de auriculares. Tenemos la nueva batería que hemos comentado. Una batería que es la misma que comparte también con los equipos de GFX. La opción, en la pantalla trasera, tendríamos también aquí la opción, por ejemplo, de colocar el ventilador. Y el estabilizador que también ha mejorado, que ahora llega hasta siete pasos. A ver, siete pasos te permite hacer fotografía prácticamente de un, ¿qué? ¿un segundo? Sí, podrías hacerlo según con qué óptica, ¿no? Y según la persona también, ¿no? El pulso. Sí, 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 sí. Te permitiría. Muy bien. Oye, ¿nos atrevemos a preguntar a la gente si tiene alguna pregunta? Sí, 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 tanto. El peso de la cámara, si no recuerdo mal, creo que eran unos 460 y algo. 460 y algo de... ¿Y la de la estanquilidad como está también? No está sellada, o sea, ahora por encima tendríamos la T5, que sería la cámara que está sellada, que tiene un uso más, sería para un uso más continuado. Lleva flash incorporado, ¿no? Lleva flash incorporado también, lo tendríamos aquí con esta pestaña. Llevaría el flash incorporado. Sí, sí. Es una pregunta que nunca me hubiera imaginado que hoy en día que nos lo hicieran ya, ¿no? El tema del flash incorporado. Es curioso y es útil para según qué situaciones, pero, ostras, me ha chocado la pregunta, me ha chocado. Hace años los flashes venían incorporados con algunas de nuestras cámaras de gama alta y ahora se puede comprar como accesorio aparte, que sería el flash de guía 8. Es un flash que levanta bastante, que consume la misma batería de la misma cámara y, bueno, es versátil porque lo puedes llevar siempre encima. Incluso con un 50-140 no te genera sombra. Entonces, bueno, si lo tienes que utilizar, lo puedes colocar y si no, tampoco ocupa mucho. No, no, claro, es algo pequeño, es práctico y, bueno, para rellenar sombras, ¿no? Sí. Está bien. Está bien. Versátil. Bueno, pues, pues muy bien. Espero que os haya gustado esta nueva cámara de Fujifilm, este nuevo conjunto, ¿no? Con la XS20 y el 8 milímetros. Y, nada, cualquier pregunta que tengáis, os invitamos a que lo dejáis en la caja de comentarios aquí del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, un buen like ahí, dilo tú, que a ti te gusta pedir. Dejadnos un like, ¿no? Dejadnos un like, sí. Dejadnos un like. Suscribíos al canal si os gusta nuestro contenido y así YouTube os avisará de todos los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Y, nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. Chao.